Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Baldón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas No me digas adiós, sino hasta luego Dios determinó, que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, sino hasta luego Tuve que partir, a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, sino hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy, espero por ti No me digas adiós, sino hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo Bienvenidos a la pasión de la cocina Así decía mi papá cuando iba a empezar su programa de televisión, Pasión Gourmet En la vida hay ciclos que se cierran Y hay ciclos que lamentablemente hay que cerrarlos Para mí es muy doloroso Cerrar una carrera de mi padre De 35 años en televisión dominicana Donde él lo hacía con pasión El nombre de Pasión Gourmet lo puso mi padre Porque él, buscando nombres cuando iba a hacer su programa Él siempre usaba la palabra pasión Porque él decía que la pasión era lo que movía lo que él hacía Quiero agradecer a todos los patrocinadores Que estuvieron durante tantos años con mi papá A las personas de Baldón, en nombre del señor Tony Alba Mejía Arcalá, al señor Raúl Rizic y Randol Luna Y todo el equipo de Mejía Arcalá A Autoker, como él decía Su auto en manos expertas Opinio Álvarez A la gente de Killer Él decía No hay ni una cucaracha que se vaya a mover Killer te la resuelve Eso es agradecimiento al señor Bonnie Elmúdeci La gente de Fongamune, en nombre de Ana Batista Induban, en nombre del señor Manuel Pozo Ángel Robes Rosalinda Esteve Y todo el equipo que siempre le dio a mi papá el apoyo Para los maridajes, la cena Y todas las cosas que él hacía fuera de la televisión La gente de Viva Windham Resorts En el nombre de Erika Zordot A la gente de Cano Meat Que fue uno de los últimos Vamos a decir, patrocinadores del programa Seguro Van Reserva A todas las personas que trabajan en ese importante grupo Que también confiaron en este programa Alarma 24 Que es de los más viejos del programa Que siempre que dieron el proyecto de mi papá Agradecer a todos los ejecutivos de CTV Que siempre le dieron un apoyo a mi padre En esta plataforma De lo que es la televisión dominicana Como decía él Las cosas había que hacerla con pasión Agradecer infinitamente a todos los patrocinadores Que estuvieron con él durante tantos años Y a todas las personas que estuvieron muy de cerca con él Junior, Hannover Y a todo el equipo que estuvo detrás de cámara con él Haciendo cosas diferentes para la gastronomía dominicana Despedirme también de todas esas personas De las universidades que estuvieron con él Que eran sus alumnos Que siempre le pedían el apoyo Y los consejos para la gastronomía Los muchachos de AP Y todas las entidades como AdoChef Todas las entidades gastronómicas del país Que también le dieron su apoyo durante tantos años Agradezco de sobremanera a la plataforma del canal Por permitirme cerrar este programa con broche de oro Que mi papá tanto lo disfrutaba Cada día que grababa su programa Que era todos los días como decía él Muy buenos días Esta es la pasión de la cocina Muy buenos días Como siempre está ahora disfrutando de la pasión de la cocina Estamos en el aire Canal 1 de Wynn 38 en Altiz Claro 60 61 en Aster En Rocco en Estados Unidos En la web ctv.com.do Para todo el planeta Hoy vamos a preparar diferentes recetas Y hoy vamos a tener un maridaje Importante en la receta que voy a hacer Así era papi Así él lo hacía Y muchas gracias Por tanto apoyo para mi papá Todas las llamadas que hemos recibido De tantas personas que lo querían Todas las personas que trabajaron detrás de cámara Para que este programa Siguiera en el aire Me despido Con mucho dolor Pero Con la satisfacción De que mi papá Fue un hombre Fue un hombre Que lo dio todo Por la gastronomía dominicana Bueno esto salió del horno Miren 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 eso Miren eso Vamos a mezclarlo todo Los tres quesos ahora Quiero que me quema un dedo Espérate Estas pisitas de casabes Son un espectáculo señores Si nada lo digo Este es para mi Pisitas de casabes Para Navidad Esto es una despedida Mi papá El legado de Juan Chortí Estará siempre Mi papá Será recordado Y muchísimas gracias A todos los patrocinadores Nuevamente Por todo el apoyo Para mi papá Y nada Aquí están Sus hijos Que siempre Mantendremos el legado De él Mencionar a mis hermanos Claudia José María Y su esposa Yare Que también Fueron parte fundamental De este programa Gracias a todos ustedes Y que Dios lo bendiga No me digas adiós Si no es tan nuevo Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no es tan nuevo Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no es tan nuevo No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero Por ti No me digas adiós Si no es tan nuevo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Lo que tenga que alejar Será Por solo momento Porque yo Porque yo Estaré esperándote En el cielo No me digas adiós Si no es tan nuevo No tengas miedo De morir No tengas miedo No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Grupo Mejía Arcalá En Pasión Gourmet Presentó Valdón 50 aniversario Un legado Que da gusto Presentó Seguros Reservas Presentó Música